Música ¿Qué onda mi raza? Buenos días Aquí andamos ya en el punto con la raza del Kayakuchi y los mochis Acá se ven, no me van a tomar el fosil porque Se llama Las Grullas Vamos a ver si sale Robalos, Pargos Según es un punto muy bueno El campeón del torneo 2017 y la campeona también Los dos fueron los que ganaron Aquí están los chingones, los X13 ¿Qué nos puede decir Rodolfo Carrera? Casi nadie ¿Qué nos puede decir de este día? ¿Qué onda mi Luis? Bueno, pues aquí venimos a Las Grullas Es algo diferente aquí Vas a ver que van a salir Robalitos, van a salir buenos Pargos En un descuido hasta un torito también El otro día saqué un toro aquí, escondido Que andaba por ahí Pero está muy suave, te vas a divertir ahorita Pues ya me prometieron Robalos, Pargos A ver si es cierto Vamos a darle saludos a toda la banda de Mazatlán Están invitados A ver cuándo vienen a acompañarnos o nos invitan Ya nos toca a nosotros Ya nos toca a nosotros cabrones, hay que llevarlos Pesca, pesca, pesca A Lalo Ahí salió el parrillito Aquí como que vi actividad Vámonos Otro Usted levantó lo rápido Otro, otro ¡Otro! 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 No se deja ¿Vamos? ¿El mierda lo ha sacado los dos? No ¡Puedo pescar! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Cómo es otro? ¿Otro bueno? ¿Qué traemos aquí? ¿Qué está? Este está chiquito No da la talla Si está como para freír Pero dado los tamaños que estamos levantando Este lo vamos a liberar Para que siga creciendo Y la próxima vez que vengamos Este es más grande Ojalá y capturado Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo Si no lo traigo 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 ¿Qué onda raza? Ya terminamos Ahora si Si no lo traigo 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 Pues es todo Ya saben Suscríbanse a mi canal de YouTube Al canal de Rodo ¿Cuál es tu canal? Rodolfo Carrera Si me encuentran ahí Mi canal es Luis Pesca en Kayak Que saben ahí Suscríbanse Denle like Comenten Suscríbanse Acá les muestro algunas de las capturas Las otras las traen allá los compañeros Porque no me cabían Casi ni va a comer Casi ni va a comer zarandeado el amigo Estamos en los grupos de Facebook también Kayak Pichin Mazatlán Ya saben para que se unan En Kayak Pichin Los Mochis también Somos dos grupos pues muy activos Compartimos todo sobre la pesca en Kayak Entonces ahí estamos Todo Todo Chingón mi Luis Gracias por acompañarnos Saludos a toda la banda